Hola, ¿qué tal? Soy Roberto. Hoy día este video es distinto y lo estoy haciendo con cámara en mano porque en realidad no estoy muy seguro de cómo hacerlo. Es el video acerca de la cuarta esposa de Zeus, que deben pensar que puede ser algo súper fácil, pero no lo es porque es el puesto número 4. Es de la hermana de Zeus, Demeter. Y lo malo de Demeter es que tiene un mito característico, un mito importantísimo, y la existencia de Demeter se basa en este mito y es la razón de ser de esta diosa. No existe por ningún otro motivo, entonces... Y lo malo es que este mito ya lo conté, que es el mito de Perséfone, del rapto de Perséfone. Entonces, lo que tendría que hacer es contarlo acá de nuevo, de forma mucho más resumida, que es lo que voy a hacer, creo, y después contarle un par de mitos más de Demeter, que son cositas que va jugando mientras busca a su hija, porque lo único que hace Demeter en la historia es buscar a su hija. Y bueno, dice así, pues eventualmente, Zeus se enamora de su hermana Demeter, que es la diosa de la fertilidad, del trigo, de los cereales, de la comida, de que las plantas crezcan y la puta madre. Y se casan y tienen una hija, que es Perséfone, que es súper súper linda. Y Demeter, a diferencia de la mayoría de dioses, aboran a su hija, pero es súper pegada a ella. Paran juntas todo el tiempo, tienen una relación madre-hija súper, súper loca. Paran todo el tiempo en los campos, viendo crecer las flores, jugando en las plantas. Y Demeter está siempre junta a tres amigas suyas, que son hermanas, que se llaman las Sirenas. Pero son personas, maneras como que con piernas y brazos, no son sirenas tipo la Sirenita Ariel. Y juntas cantaban, recolectaban flores, se peinaban y así se vacilaban un montón, que eran súper inocentonas. Hasta que un día la Tierra se parte, sale Hades del infierno, ve a Perséfone, la secuestra y se la lleva con él al infierno y se olvida del problema. Mientras pasaba esto, las Sirenas se asustan cuando ven que la Tierra se abre, entonces se fueron corriendo a Spavoridas en sentido opuesto y dejaron sola a Perséfone. Entonces cuando llega Demeter y les dice, oh, ¿de dónde está mi hija? Las Sirenas le dicen, oh, pucha, no vimos porque pasó algo y nos fuimos corriendo. Entonces Demeter se molesta y las maldice y hace que se conviertan en pájaros, pero con cabeza y tetas de mujer. Y aparte para castigarlas, como a ellas les gustaba cantar mucho, hace que cada vez que ellas canten y un hombre las escuche, el hombre se va a volver loco y se va a querer suicidar. Me encanta el castigo, súper hija de puta, Demeter se ve remolestó. Pero bueno, no han secuestrado nunca a mi hija, así que no sabría decirles cómo se siente. De repente es justificado. Luego de esto, Demeter empieza a buscar a su hija por años de años de años y no daba con el paradero de Perséfone. Entonces eventualmente, como estaba buscándola, deja abandonada la Tierra y dejan de crecer plantas y deja de ser fértil la Tierra y deja de dar cosas para comer y la humanidad empieza a morirse de hambre. Entonces todos llaman a Zeus y le rezan a Zeus y Zeus eventualmente escucha y entonces busca Demeter y le dice, oh esposa, ¿dónde estás, mañas? Y Demeter le dice, estoy buscando a tu hija que se ha desaparecido, la han secuestrado y no está haciendo nada, mañas. Y Zeus le dice, bueno, bueno. Tal si dejas de insultarme y le preguntas a Helios, el dios del sol, ¿por qué él lo ve todo? Entonces de hecho sabe dónde está Perséfone, no pasa nada. Te apuesto que está todo bien. Entonces Demeter va a buscar a Helios, el dios sol, y Helios le dice, sí, yo lo vi. Una vez estaba Perséfone jugando con sus amigas, salió a la Tierra, salió tu hermano Hades, la secuestró y se la llevó con él al infierno. Entonces Demeter se molesta porque dice, que escucha mi hermano, secuestra a mi hija, mañas. Entonces sube y le dice a Zeus, Zeus ha sido nuestro hermano Hades el que se ha llevado a Perséfone, ordenale que me devuelva a mi hija Aurita. Y Zeus le dice, bueno, resulta que ese tiempo, hace mucho, mucho tiempo, ya está, yo me olvidé hace cuánto tiempo ahora si yo no me acuerdo muy bien cómo fue, pero le prometí a Hades que le iba a dar a mi hija en matrimonio. Entonces puede que este sea Hades cobrándosela porque nunca le di nada, mañas. Entonces Demeter ya está el pincho con Zeus y que no la ayude a buscar y que encima haya sabido todo el tiempo que había ofrecido a su hija en matrimonio a otro godón y Demeter ni enterada estaba. Entonces, ese arte le dice, me la traes ahorita, yo no sé cómo haces, pero me traes a Perséfone ahorita. Zeus le dice, no puedo, por otro motivo, yo soy rey del cielo y Hades es rey en el infierno. Yo no le puedo dar una orden del infierno, man. Ya si están abajo, yo no le puedo dar una orden a que suba. Y Demeter le dice, no seas huevón, sé perfectamente que eres el rey de los dioses y Hades es un dios, así que como eres su rey, ordénale que suba con mi hija. Y Zeus le dice, no, 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 me voy a dar problemas, estás haciendo mucho roche y él le dice, bueno, está bien, perfectamente, ¿sabes qué vamos a hacer? Voy a secar la tierra, voy a dejar que todo lo que existe en el mundo se muera. Personas, animales y plantas, no va a crecer nada y todo se va a morir. Pero entonces empieza a secar la tierra y Zeus dice, ya, 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 cálmate, cálmate. Y ellos suban a Hades y Perséfone. Entonces Hades sube con Perséfone y le dice, hey, ¿cómo estás, Zeus? ¿Qué tal? ¿Te acuerdas lo de tu hija? Pues aquí estoy casado. Y Demeter le dice, devuelve a mi hija ahorita, mangas. Y Hades le dice, chola, sorry, pero te la devolvería feliz, ¿verdad? No creas que, no creas que aquí estoy haciendo el malo de la película. Lo que pasa es que Perséfone comió seis semillas de granada cuando estaba en el infierno. Entonces, la ley manda de que cuando el huésped come comida en mi casa, yo tengo autoridad sobre ellos. Entonces, se va a quedar conmigo porque yo quiero que se quede. Entonces Demeter dice, ah, ok, no hay problema, pero agárrate porque yo sé que tú eres el rey del infierno y ahí van a las almas, voy a llenar tu jato de almas con chatumare porque voy a matarlos a todos ahorita y empiezo a secar la tierra. Puta y todo, para, 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 loca, loca, loca. Y vamos a hacer algo, pues. Zeus tomó la decisión de que por cada semilla de granada que comió Perséfone va a pasarse un mes gracias por la comida, me quedo contigo seis meses y los siguientes seis meses los pasa con Demeter y luego tiene que regresar donde hay seis meses y después tiene que regresar donde Demeter seis meses y así se pasa la vida entera. Entonces a Demeter le pareció un trato justo y el joya oca, atraco, es la ley y entonces Perséfone ahí se quedó con su mamá esos primeros seis meses y Demeter hizo que toda la tierra florezca de nuevo y sea linda y cuando le tocan los seis meses con Hades la seca y después cuando regresa se crezca todo y después cuando regresa con Hades la seca y entonces así es como los griegos explicaban este ciclo de primavera y verano donde todo es lindo y hay plantas y después es otoño e invierno donde todo se muere y todo está seco. Es en el invierno y en el otoño es cuando Perséfone se va entonces Demeter se molesta y seca todo y después cuando Perséfone regresa con ella Demeter está feliz entonces hace que todo crezca y florezca y por eso todo es bonito primavera y ese es el mito. De ahí otros mitos en los que participa también que no son fresh o sea no son tan interesantes son una vez cuando estaba buscando Perséfone ella perdió totalmente la cabeza entonces era una loquita de parque buscando donde estaba su hija abajo de las piedras y una de esas hecha mierda toca la puerta de un castillo porque es de una diosa pues no va a dormir en cualquier sitio y le dice al rey tipo oye puedo dormir acá y el rey sin saber que ella es una diosa le dice sí claro duerme acá y la atienden lindo y lo tratan bonito y todo sin saber que es una diosa o sea aparentemente eran buenas personas entonces Demeter se conmueve por la amabilidad de estas personas y dice ya sé voy a hacer que el príncipe sea inmortal entonces agarra el bebé que acaba de nacer y hace el ritual que hizo Tetis con Aquiles entonces lo pone encima del fuego sagrado para poder quemarlo y quema la mortalidad del bebé entonces lo deja solamente inmortal entonces mientras está haciendo este ritual el rey ve que esta invitada ha puesto a su bebé en las flamas y entonces cree que lo está quemando y matando y va y le dice tipo ay loca ¿qué haces? y lo saca y Demeter se revela y dice soy Demeter la diosa de todo que ya me frenas está siendo tu hijo inmortal ahora por huevón tu hijo se murió en el fuego entonces el bebé se muere pero el rey tenía otro hijo que era Triptolemno entonces como agradecimiento por haberla recibido agarra a Triptolemno y le da toda la sabiduría que necesita para poder trabajar la tierra y hacer que la gente pueda comer y cultivar y cosechar y la puta madre entonces Triptolemno después tiene la misión hecha por Demeter de pasearse por todo el planeta enseñándole a la humanidad cómo cosechar hay otro mito que no es tan simpático que ya lo conté y lo voy a dejar el link del video en alguna de las esquinas nunca sé cuál es la esquina en la que va a salir pero es una rayita gris y de ahí sale el video le dan click y lo ves que es la vez que Poseidón se enamora de Demeter y la trata de violar y de hecho la viola de verdad y la saca embarazada y tienen hijos solamente que cuando Demeter trata de escaparse convirtiéndose en caballo entonces Poseidón se convierte en un caballo más rápido y la agarra la preña y da luz a Arion el caballo que habla que debe ser un primo lejano del burro de Shrek ahora soy un burro que habla y vuela o a Caperucita y la abuela y una hija más que es una diosa cuyo nombre nadie conoce porque solamente se lo saben los que eran parte del culto una pendejada bien rara ¿qué rara es Demeter como diosa? en verdad no sé y tiene pero tiene un mito que sí me vacila que es una vez que le tira una maldición a un humano y eso lo voy a contar en un video aparte porque creo que es una historia entretenidísima que merece como que su propio video y bueno eso es todo lo que vale la pena contar ¿no? Zeus se casa con ella tienen una hija Zeus la caga como suele cagarla Demeter se molesta y yo asumo que el divorcio puede haber sido o porque Demeter se pasó años de años sola en la tierra sin estar con Zeus buscando a Persephone entonces en ese tiempo que Zeus estaba solo de la reviso tipo siento que esta relación no va ni para atrás ni para adelante o también puede haber sido cuando Demeter se entera de que Zeus la había ofrecido a su hija en matrimonio a Hades sin que la misma Demeter esté al tanto de este trato entonces eso yo creo que también es causal de divorcio no culpo a Demeter o de repente puede haber sido después de todo esto de acá que se juntaron y dijeron oh sabes que creo que hay muchos puntos que nos hacen incompatibles sobre todo porque Zeus es un imbécil y Demeter es una histérica que puede asesinar a la humanidad cuando le da la gana entonces eso no lo hace una buena pareja de hecho pueden haber sido una pareja muy tóxica entonces deciden no estar juntos la lección del día es la siguiente nunca te metas con la persona a cargo de la comida porque puede cagarte como hizo Demeter con Zeus eso es bravazo significa lo poderosa que es tú cogía de los huevos al rey del cielo y al rey del inframundo a la vez y dijo van a devolverme a mi hija no me importa cómo pero me lo van a hacer o si no yendo al infierno de almas porque voy a matar a todo lo que está vivo en la tierra que me parece un súper poder bravazo les recomiendo que igual vean el video de lo de Persephone porque cuento el mito como que mucho más detallado no tan volado les dejo otra vez el link aquí o allá y bueno les prometo que para el video de la quinta esposa de Zeus sí voy a meterle más punche porque en verdad ahora no sabía qué hacer con lo de Demeter es como que conté el mito más importante en otro video y ya pues metida de pata espero que les haya gustado nos vemos después en el video de la quinta esposa de Zeus cada vez nos acercamos más al final inevitable que Zeus casado con Hera obvio les dejo mi twitter para que me escriban por ahí y manden recomendaciones o comentarios les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video gracias y nos vemos en el siguiente video